Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo de Jojo Fernández, Jojo308 en Twitter, y bueno, me tenéis aquí delante de Ubuntu, como estáis viendo, Ubuntu 18.04 LTS, Bionic Beaver, concretamente desde la Beta 2, la recientemente lanzada Beta 2, y como estáis viendo, al menos en mi modo de pensar, en mis gustos, esto es un atentado visual, entonces voy a hacer un vídeo de unas cuantas cosas, 6, 7, 8, no sé hasta dónde voy a llegar, yo he apuntado 7, si me acuerdo alguna más, pues la iré diciendo cosas a hacer de manera urgente, no, urgentísima, después de instalar Ubuntu 18.04 Bueno, he intentado tocar lo menos posible la distro, porque se me ha ocurrido hacer este vídeo cuando ya había hecho cuatro cositas, no antes, entonces lo suyo, lo ideal, es que hubiera partido desde cero, ¿no? Pero bueno, la he retocado mínimamente, es decir, he quitado los iconos de aquí, de Amazon, de la tienda, de no sé qué, no sé cuánto, pero lo esencial lo he dejado, el fondo de pantalla, los iconos estos, horrendo, horrendo, el tema ambiencia horrendo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, sin más dilatación que dirían algunos, vamos al asunto, ¿no? Al asunto, al medio de la cuestión, ¿qué hacer después de instalar? ¿Qué hacer de manera urgente? Hay que incidir en esto, ¿eh? ¿Qué hacer de manera urgente? Habrá quien le guste este artwork, y bueno, y vamos a tocar más cosas, no solo artwork, pero bueno, habrá quien le guste este Ubuntu porque se caracteriza desde lejos de 2 kilómetros, dice, mira, por ahí viene Ubuntu, lo noto, pues a mí la verdad es que me pega cuatro patadas en el estómago. Pero bueno, Ubuntu es Ubuntu y a ti te encontrarás la calle, como decía el refrán. ¿Qué hacer de manera urgentísima después de instalar Ubuntu 18.04? Vamos entonces al lío del Montepío. Lo primero, yo he quitado los iconos de aquí, totalmente quitados, lo primero, y he quitado, esto no lo he querido quitar, los iconos del escritorio. Bueno, lo primero es activar el repositorio Partner de Ubuntu. Lo podemos encontrar, nos vamos a una opción que pone Software y actualizaciones. Ojo, que a mí no me ha funcionado, se ve que todavía no está muy fina. Y donde pone otro software, aquí marcamos Socios de Canonical. A mí no me ha dejado marcarlo y lo he hecho vía terminal, así que explicaré cómo se hace vía terminal. Este PPA lo he puesto yo, que es el Simple Screen Recorder, para tener la última versión. Esto no viene, lo he puesto yo, ojo al dato. Bueno, vamos a ver cómo se hace de activar este repositorio de Socios de Canonical, por si no os funciona picarlo, marcarlo desde aquí. También controles controladores adicionales, podéis entrar si queréis, y activar. A mí me dice que no hay controladores adicionales disponibles. Muy raro, me tendría que salir el de Intel, diciendo que o está o no está instalado. No me sale nada, no sé por qué. Hubo un tutu antes molaba, pero bueno. Cerramos aquí y vamos al lío. Vamos a buscar una terminal. Ojo, antes también quiero hacer un inciso. No voy a tocar el doc. Se trata de cambiar Ubuntu, pero sin dejarle el doc por defecto que trae. Sería muy fácil instalar DAX.DOC, que yo en dos ocasiones anteriores en que he probado Ubuntu 18.04 lo he hecho. Pero en esta ocasión no voy a tocar al doc. Voy a dejar el doc aquí, ni voy a instalar más extensiones que las que trae de por sí. Que trae nada más que un par de ellas. Simplemente quizás instale una, que ya luego explicaré cuál es. Pero el doc no lo voy a tocar. Voy a instalar, cuando salga la versión final, me voy a quedar con este Ubuntu y lo voy a dejar tal cual, ¿no? Para acostumbrarme a este doc que nos ha tocado Ubuntu. Dicho esto, vamos a ver cómo activar el repositorio socios de Canonical desde terminal. Bueno, desde una terminal. Buscamos una terminal. La abrimos y aquí clic derecho sobre el log. Añadir a los favoritos. A mí siempre me gusta tener una terminal en los favoritos. Instalamos. Si no lo tenemos, vamos a instalar que no viene instalado. Yo ya lo he instalado con anterioridad, pero bueno, lo voy a decir. Sudo apt. Sudo apt. Lo primero sería... Sí, vamos a activar el repo de socios y luego vamos a actualizar. Ok. Aunque primero vamos a actualizar porque tenemos que instalar un paquetito que os voy a explicar. Así que vamos a actualizar primero. Sudo apt update. Le decimos o le damos nuestra contraseña. Ahí está toda ahí muy bonita. Me gusta. Y ahora vamos a actualizar. Sudo apt upgrade. Esto se puede hacer desde la forma gráfica. El centro de software creo, pero por terminal parecemos más hackers y parecemos más listos o con más pelo y todas esas cosas. Así que vamos a hacerlo determinado. Bueno, ya que recién instalada os saldrán un montón de actualizaciones. A mí me han salido solamente dos porque yo ya actualicé antes. Entonces os saldrá un montón de actualizaciones. Le decís que sí y ya está. Una vez terminada la actualización de lo que tengáis, vamos a instalar otro paquetito. Sudo apt install gksu. Eso es para manejar mediante sudo interfaces, editores o interfaces que usen GTK. Para manejarlas con permisos. Esta interfaz es con Google. A ver si me explico. Yo ya lo tengo instalado. Como veis que dice que está en su versión más reciente. Así que nada, ya lo tenemos instalado. Vosotros lo habéis instalado. Y vamos a abrir GEDIT. Voy a hacerlo desde GEDIT porque es más fácil para que me entendáis que hacerlo desde nano. El editor por terminal. Gksu. Gksu. Gedit. Gedit. Barra etc. Barra apt. Barra sources. Punto list. Me faltan ahí. Aquí está. Intro. Y entonces ahora le damos nuestra contraseña. Y ya podemos poner la pantalla completa. Aquí vienen todos los repositorios activados por defecto. Nos vamos aquí abajo donde dice partner. Que serían los socios de canonical que antes os expliqué. Simplemente esto viene con una almohadilla aquí. Vendría así con una almohadilla. En la opción primera. En la que pone dev-src. Ahí no tenéis que quitarlo. Porque ese es repo de fuentes. Y realmente nosotros buscamos simplemente el que tiene los paquetes ya binarios. Es decir, terminados. Los .dev. Si os fijáis en la línea de repositorio. Ninguno. Todas las que ponen src están comentadas. Descomentamos esta línea del partner. La que pone dev normal. No dev-src. Una vez que la hayamos descomentado. Quitado la almohadilla para activarla. Guardamos cambios. Y ya está. Ahora tendríamos que volver a repetir el proceso de actualización. Si queremos. Por si hay algún paquetito. Bueno. Dicho esto. Punto 1. Ya tenemos activado el repositorio partner. El repositorio socios de canonical. Vámonos al 2. Pues vámonos al 2. El número 2. A hacer después de instalar Ubuntu. Completar los idiomas. Porque no vienen completos. Nos vamos aquí. A las preferencias. A la configuración del propio genome. A idiomas. Donde está. Región e idioma. Y aquí abajo. Gestionar idiomas instalados. La picamos. Y normalmente. Nos tendría que salir. Que faltan algunos paquetitos. Y le damos simplemente a instalar. Y ya. Nos pedirá nuestra contraseña. Cuánta contraseña que es Linux. ¿Verdad? Y bueno. Esperamos pacientemente. A que se instalen. Y ya está. Esto es muy. Muy de esto. ¿Cómo se llame? Muy rápido. Punto 2. Completado. Punto. Punto 3. Vamos a instalar el punto 3. Yo uso. No uso el gestor de. De software. La tienda de software. Sino uso el gestor de paquetes. Sinapti. Entonces. Muy importante. Por ejemplo. Vamos a instalar. Sinapti. Y Gdebi. Gdebi es para instalar. Paquetes. Punto. Mediante. De forma gráfica. Y no tener que hacerlo. Desde la terminal. Que es un poco más engorroso. Aunque no. Es tan poco difícil. Pues vamos. Sudo. APT. Install. Yo ya lo tengo instalado de antes. Simplemente voy a escribirlo. Para que veáis. Sinapti. Y Gdebi. Y ya está. Le damos a intro. A mí me dirá que lo tengo. Dame nuestra contraseña. Me dirá que lo tengo en su última versión. Y ya está. Pues bueno. Lo tenemos ya. En su última versión. Y podemos abrir Sinapti. Vamos a hacer aquí. Ponemos Sinapti. Yo le doy aquí. Me pide la contraseña. Y tenemos nuestro gestor de paquetes Sinapti. Y de aquí yo lo instalo prácticamente todo. A mí me encanta este gestor de paquetes. Pero ¿qué pasa? Que el cuadro buscar nos sale aquí una lupa. Una lupita. Y luego se nos abre un cuadro de diálogo. Pues no. Mejor que nos salga un cuadro de búsqueda rápida. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácilmente. Abrimos aquí el Firefox. Y nos vamos a un blog de un compañero que se llama geeklan.eu. Siempre recurro a él. Me falta una D. Recurro a él porque no me acuerdo de memoria. Cómo es el paquete exacto. Entonces recurro a él. Y aquí en el buscador. Ponemos Sinapti. Esto es para activar la vista rápida en el gestor de paquetes Sinapti. Que nos sea mucho más cómodo buscar paquetes en caso de que lo hagamos desde Sinapti. Y aquí veo que no me está ahora. Ha tardado lo suyo. A ver si el compañero este aligera un poquito el blog. Está tardando demasiado. Y bueno. Vemos aquí el paquetito que nos hace falta. Yo copio hasta aquí porque me gusta usar apt en vez de apt-jet. Entonces le digo sudo apt que es el nuevo. Y pegar. Install apt-sapian-index. Le dijimos que sí. Tosemos. Es muy importante toser mientras que está instalando. Si no, no hace efecto. Y luego pues vamos a reconstruir el índice de paquetes. Pegamos sudo apt-sapian-index-vf. Esto también es muy importante. Mientras que está reconstruyendo el índice de paquetes. Es toser también. Hay que toser. Si no, no hace efecto. A ver la tontería. Y bueno. Ahora volvemos a abrir Synaptic. Nuevamente. Este gestor de paquetes no es indispensable. Es simplemente para gente de la vieja escuela como yo. Y aquí veis que ya nos sale un cuadrito de Buscar Rápida. Si ponemos por ejemplo ffmpeg. Que es indispensable. O podemos instalarlo desde la terminal. O simplemente buscando los paquetes en Synaptic. Como lo acabo de hacer. Le damos doble clic. Y nos sale además todas las dependencias necesarias. Marcamos. Aplicamos. Y aplicamos. Y así se instalan las cosas tan facilísimas en Synaptic. Todo lo que vamos a instalar ahora a continuación. Se puede instalar desde Synaptic. O bien desde la terminal. Donde a gusto el consumidor. A mí una cosa que me gusta es también anclar Synaptic al dock. Esto ya es cuestión de gusto. Yo le digo añadir a favoritos. Y ya se me queda ahí. Ahí anclado para siempre. Tercera cosa. Vamos a instalar. No tercera. Sí. La tercera cosa es instalar el genome Twiktol. Porque con esto simplemente estamos vendidos. Estamos desnudos. Aquí tenemos fondo de escritorio. Tenemos un dock. Que lo único que nos da es ocultarlo. O cambiar el tamaño de los iconos. Y la posición en la pantalla. Izquierda, abajo, derecha. Pero nos faltan muchas más cosas. Entonces lo que vamos a hacer es. Instalar apariencia. Que es sudo apt install genome-twick-toll. También se puede instalar desde Synaptic. O bien desde la tienda. Normal. Supongo yo. Le damos a intro. Me dice que lo tengo en su versión más reciente. Porque yo ya la he instalado antes. Entonces simplemente nos vamos aquí. Le ponemos wick. Ya no sale retoques. En algunas distros lo ponen retoques. En otras lo ponen apariencia. Aquí cada uno va a su bola. Estamos aquí en la fragmentación de la herramienta retoques. Bueno, aquí tenéis la herramienta retoques. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agregarla a favoritos al doc. Porque a mí me gusta mucho que esté aquí en el doc. Esto no lo quiero yo. Esto no lo quiero yo. Los iconos en el escritorio. Se montó una muy gorda porque genómetras 28 quitaba los iconos en el escritorio. Ahora Ubuntu no los pone. Pues yo no lo quiero. No lo quiero quitar. Entonces nos vamos simplemente a donde está aquí. Escritorio y como veis podemos quitar uno y otro o quitarlos todos en general que sería con ese. Ya no tenemos los iconos en el escritorio. Aquí también podemos manejar nuestras extensiones, teclado y ratón, tipografías, ventanas y áreas de trabajo. Otra cosa que yo hago estando aquí en Genome TweakTall o en retoques es lo siguiente. Aquí a esta pantalla iremos después. Aplicación desde el inicio aquí nada. Barra superior. Pues aquí activo que se vea la esquina activa de la vista de actividades. Es cuando yo eche el ratón a la izquierda. Por ejemplo, si tengo abierto el nautil o si tengo abierto otra cosa y yo qué sé y otra más cosa. Por aquí tengo tres. Cuando yo activo esto, por ejemplo, lo de la vista de actividades en la esquina, pues entonces hago así. Y ya me lo pone todo, ¿no? Y ya puedo elegir esta, 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 esta o esta, ¿no? Y lo vuelvo a echar y ya me lo pone nuevamente aquí todo, ¿no? Por eso siempre es muy importante, por lo menos para mí, hacer eso. El reloj, pues podemos decir que muestre la fecha, activarlo y podemos también activar. Yo los segundos no porque ya se hace muy largo. Si veis, entonces yo simplemente activo la fecha y activo el número de la semana. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahora vamos a dejarlo tal y como está. Ya podemos cerrar, creo yo. Nautilus. La gente anda loca porque Nautilus ha cambiado. Aquí los iconos a la izquierda del todo. Aquí han dejado también el tema de los lugares. A mí eso realmente me parece horrendo. Me parece realmente horroroso, ¿no? Si damos aquí, pues nos pone las demás particiones que tenemos y, como veis, yo en SDA2 tengo también acá de Neo. Pues entonces lo que vamos a hacer ahora es instalar un artwork decente. Decente. El artwork decente viene en repositorios y no tenemos que agregar ningún repositorio extra. Le damos sudo apt install arc, indiscutible, artm. Si os gusta el tema Adasta podéis encontrarlo en repositorios. Ahora luego iremos a donde está. Artm y papyrus, papyrus-icon-tm. Le damos a intro. Yo ya lo tengo en su última versión porque lo he hecho antes. Esto también se puede instalar desde Sinasti. Y bueno, una vez que hemos instalado artm y papyrus-icon-tm, pues simplemente tenemos que volver a la utilidad retoques. Y en temas, en aplicaciones, es decir, el estilo GTK, lo ponemos en arc. Esto ya cambia. Madre mía. Ay, como estoy. Madre mía que me muero. Y en iconos, en vez de Ubuntu Monodark, pues vamos a ponerle papyrus. Madre mía, qué cambio. No digáis, no digáis que no os lo dije, ¿no? Qué cambio tremendo, bonito, perfectísimo, ¿no? Aquí, si veis, Nautilus ya ha cambiado. Ya no estaba tan feo como antes. Y por supuesto, la borde de ventana y todo esto ha cambiado una cosa tremenda. Aquí podemos ponerlo más grande. Por ejemplo, al 67% y ya está. Ay, que me muero, madre mía. Y bueno, ¿qué más podemos hacer aquí? Yo creo que aquí, en la utilidad de apariencia, en la utilidad de retoques, pues ya habríamos terminado por el momento, ¿no? Si queréis también probar el tema Adapta, pues es muy fácil, ¿no? Nos vamos a Google. Google para mí es indispensable. Y simplemente basta con que pongáis a Adapta, GTK, TM. Nos vamos aquí a su página en GitHub. Y abajo, pues ya seguramente nos vendrá un repositorio PPA para instalar, si yo lo encuentro, aquí está, el canal estable o el canal de desarrollo. Entramos aquí. Primeramente, a ver si es compatible con Bionic. Si vemos aquí que hay para Bionic, pues simplemente es, copiamos aquí. Abrimos la terminal. La terminal ahora al cambiar a Arc, veis que ahora te pega los ojos, ¿no? Lo blanco. Entonces, editar, preferencias, desplazamiento. Es esta barrita aquí, yo se la quito, se la suelo quitar por costumbre, cosas de gustos. Y desmarcamos, usar colores del sistema. Yo siempre le pongo solar oscuro, ¿no? Y ya está. Así me parece a mí mucho mejor y me viene mucho mejor para mi vista. Copiamos la línea de PPA de Adapta. Le ponemos guión Y para que confirme. Y no tendré que dar a Intro dos veces. Entonces, ¡ay, madre mía, cómo estoy! Damos un sudo apt-gut-day siempre, siempre que agregamos un repup-pa. Y ahora nos fijamos cómo se llama el tema. Adapta-gtk-tm. Pues lo instalamos sudo apt-adapta-gtk-tm. Habiendo estos temas tan maravillosos, ya me he equivocado. Claro, no he puesto sudo apt-instal. Sudo apt-instal adapt-gtk-tm. Ahora está, le damos así. Además, nos va a instalar unas fuentes que son obligatorias. Es decir, que son dependencias necesarias para que el tema se vea correctamente. Ya lo tenemos. Y ahora simplemente la utilidad retoques. Podemos cambiar si queremos de Arc a Adapta. Por ejemplo, este estilo, este estilo. Este está muy bonito. Y bueno, también podemos cambiar si queremos el tema Excel. Pero, pero, para el tema Excel hay un problema. Para el tema Excel necesitamos una extensión que se llama User, ¿no? Para User-tm. Para poder tener acceso a esa opción que no viene instalada. Pues simplemente es muy fácil. Nos vamos a la web de GenomeSell Extensions, que yo no la recuerdo de memoria. Para eso, nuevamente, nos vamos a Google. Y le ponemos GenomeSell Extensions. ¿Ok? Muy bien. Entramos aquí. Esperamos pacientemente que cargue. Hoy está esto la cosa un poco regular. Extensiones. Y clic aquí, To Install. Hay que instalar una extensión para que podamos trabajar aquí. Le decimos Añadir. Aceptar. Y una vez que hemos aceptado la extensión, recargamos página. Para ver si ya nos permite poder instalar. Nos dice que todavía nos falta un paquetito. Entramos aquí donde nos dice Consulte la documentación. Y nos dirá el paquete que nos hace falta. Que si no me equivoco es Google Chrome Extensions. No sé qué. Para Ubuntu, ¿dónde estás? Aquí está. Chrome Genome Cell. Nuevamente, yo como me gusta más usar apt que aptjet, que es lo mismo prácticamente. Pero me gusta, soy así, pues copio solamente hasta ahí. Sudo apt install Chrome Genome Cell. ¿Ok? Y una vez que ya tenemos esa extensión instalada, nuevamente vamos hacia atrás. Volvemos a refrescar la página. Y ahora veréis como ya está todo correcto para que podamos trabajar. Ya que estamos, ya veis que ya no nos sale el aviso de dirección prohibida. Simplemente picamos en UserThemes. Lo ponemos en On para activar la extensión. Instalar. Ya tenemos que instalar la extensión. Al más F2, R y reiniciamos la Cell. Y ahora nos vamos nuevamente aquí a la herramienta retoques. Vamos a cerrarla, volverla a abrir. Y ya veis como si ahora sí podemos cambiar el tema Cell. Están predeterminados. Si os gusta lo dejáis así. O podéis ponerlo en Adapta. Que cambia un poquito. Se hace transparente. Adapta ETA. Adapta NOSCO. Adapta Nocto ETA. Esto lo que cambia es el grosor de las letras. Según estoy viendo yo. Yo por el momento voy a dejarlo en predeterminado. Que también está bien. Bueno, ya que tenemos. Yo voy a ponerlo en ARK porque me gusta más. Podéis incluso, no sé. ARDARKER también está muy bien. ARDARKER, pues si abrimos por ejemplo Nautilus. Fijaros que bonito se ve ARDARKER. Entonces, ya que tenemos Ubuntu. A nuestro gusto. O a mi gusto, mejor dicho. Pues lo que vamos a hacer es quitar el fondo de pantalla. Este que de verdad me está pegando una patada en la vista. Yo ya me he bajado un par de fondo de pantalla. Lo he puesto aquí en Imágenes. En Walls. Y este mismo que se llama Yosemite. Clic derecho. Establecer como fondo. Ocultar. Y aquí tenemos nuevamente. Quizás es un poco claro. No sé. Ya cada uno ya al gusto del consumidor. Pero los iconos de arriba. Si se ven perfectamente. Y bueno. Y se ve todo. Y no te molesta tanto la vista. Al menos en mi caso. Si ahora le picamos aquí a las aplicaciones. Veis como se ven perfectamente. Aunque sea transparente. Entonces a mi este fondo. En concreto me relaja bastante a la vista. Digo. No voy a instalar más extensiones. Para no desvirtuar un poco el concepto que quiere llevar Ubuntu. Simplemente le he instalado esa de UserTM. Para poder usar un tema distinto. Y que nos quedaría ya. Que nos quedaría. Activar el repo. Ya lo hemos visto. El repo partner. Instalar el artwork. Iconos. Papyrus. ARD y ADAPTA. Lo hemos visto. El software como Synaptic. Como Gdebit. También lo hemos visto ya. FFMPG. Y ya luego todo lo que queráis vosotros. Instalar VLC. Que si. Que si. No sé. Otro navegador. Etcétera. Y yo creo que ya está todo. Simplemente. Para que veáis que de vinación. Podemos instalar Google Chrome. Vamos a instalar Google Chrome. Por ejemplo. Yo siempre uso Firefox y Google Chrome. Nos vamos. Vamos nuevamente. A Google. Yo me paso el día en Google. Nos vamos aquí. Más. Aún más. El navegador Google Chrome. Empezar a descargar en el ordenador. Don't load a Chrome. 64 bits en .dev para Debian Ubuntu. Aceptamos. Descargamos. Y bueno. Simplemente se instala muy fácil. Internet me va hoy muy malamente. No sé por qué. Con la figura no debería ser así. Está completado ya. Pero bueno. Ya lo tendríamos aquí en descargas. El paquete dev. Y ahora pues. Podemos hacer propiedades. Abrir con. Y le decimos que. Nos lo abra siempre con GDB. En vez de con instalar software. Establezamos como predeterminado. Y ya está. Ahora Google Chrome. Por ejemplo. Google Chrome. Pues lo que hace. Al instalarse. Es que nos manda su propio repositorio. A su directorio correspondiente. Para en futuras versiones. Estar siempre. Actualizado. Si nos vamos por ejemplo aquí. A equipo. ETC. APT. Sources.list.de Aquí tengo el de. El adapta. Que pusimos antes. Vamos a ponerlo en modo de lista. Para que se vea bien. Adapta. Y. El. El de. Simple. Screen Recorder. ¿No? Pues ahora vamos a instalar. El. Google Chrome. Y veréis. Veréis. Lo voy a dejar aquí. En un segundo plano. Ok. La ventanita. Como a instalar Google Chrome. Se nos va a ir. Su propio repositorio. También. Clic derecho. Abrir con GDB. Vamos a poner el tema AR. Porque parece mejor que el Darker. Para que se quite a esas franjas. Ahí está. Nos dice que. Requiere dos paquetes. Los va a bajar el mismo. Desde repositorios. El. 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 puesto su propio repositorio chrome list google chrome list ya está cerramos aquí cerramos aquí abrimos aquí con editor de texto y como veis ya tenemos el propio repositorio de google chrome para que se vaya actualizando para el mismo en cada nueva versión de google chrome y yo creo que nada más ahora sí tenemos un ubuntu 18.04 lts bionic que tenemos un ubuntu totalmente decente ha cambiado ha ha cambiado una burrada como estaba en un principio digo que esto es simplemente los pasos más urgentes luego hay muchísimas más cosas que hacerlo junto yo lo primero para trabajar en un sistema no a distro en general la tengo que adaptar a mí a mi vista por así decirlo que me sea cómoda y luego ya pues lo demás software habitual programas habituales etcétera 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 irá llegando pues con el con el propio uso de la distribución ahora tengo que estar audacity ocena audio jambray pam 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 pero eso ya cada uno instale lo que vaya usando nada más espero que estos os haya servido yo soy yo yo fernández yo yo 308 en twitter este es mi canal de youtube y nada más nos estaríamos viendo en otro vídeo escuchando en otro audio o leyendo en mi blog salmorejo geek punto com nos vemos un abrazo un abrazo